¿Qué ves? Creo que se las equipe a ella también Llegaré, sí Sí, pero esta es la estina azul Hostia, a Amber como que se le desvía un poco, eh, las alas Al saltar Como si hubiera una corriente de aire Vale, pues estamos aquí en la ciudad esta Hablé con un par de gente por ahí Pero bueno, me han mandado a ver a los caballeros de no sé qué Oye, ¿y esto de la Q qué hace? Ah, está guapo No lo había probado nunca Lo mismo le ha cagado usando eso, ¿no? A ver si se me recarga Se me recarga pero no me deja usarlo, ¿eh? ¿O sí? No, lo mismo le ha cagado Con este sí Vale, bueno, vamos con el tío Tenemos que ir hacia... Espérate, ¿dónde cojones tengo que ir? Tengo que ir hacia allá Tengo que ir hacia allá Pues para allá que voy A la sede de los caballeros de Favonius Debería curarme Oye, la salud no se regenera sola, ni nada Tengo que comer Pues no me da la gana No tengo hambre Rango 5 Consejos de combate no me interesan ¿Esto lo puedo quitar de aquí? Quita Joder, tengo que tragarme todos los consejos, tío Bueno, pues venga Vale No sé qué me ha dicho Paimon esta A ver, Paimon Aquí dentro está la sede de los caballeros de Favonius Espero que se escuche bien y todo Yo he estado revisando y tal Los vídeos anteriores y se oían bien Por lo menos las voces Es que no quiero subir mucho el volumen Porque si no yo hablo aún más alto Entramos La mejor compañera de viaje Paimon, sí, bueno Un poco pesa la tía, eh Esta es Jin, ¿no? Esta creo que me la van a dar ahora, eh La Jin, no la otra Hola La mierda, me he traído yo solo No sé que nada de hacerte el héroe Vaya tío, falso, macho Dice, los traje directamente aquí Y he sido yo, ¿sabes? Que se ha ido hacia la puerta Este ni estaba Vale Guay, guay Pues bienvenida tú también Lisa, la bibliotecaria Esta es maga, ¿no? ¿Qué pinta de que es maga? No, estoy buscando a mi hermana ¿Dónde está? ¿Dónde la tenéis? Llegan en un mal momento, sí, bueno Yo la ciudad la he visto tan normal como siempre Teniendo en cuenta que es la primera vez que vengo, pero... No sé si, si, si Es una bruja, ¿vale? El juego está muy bien, ¿eh? En gráficamente, físicas La historia yo no entiendo nada, pero bueno Pero el resto, estéticamente, me mola mucho Si no fuera por estas interferencias Los caballeros de Favonius Podríamos ayudarles mucho más Por ahora, solo podemos ayudarles poniendo anuncios de personas desaparecidas Que bien, todo suyo, ¿dónde está la posada? No, hombre, no No puedo dejar que hagan todo el trabajo Vamos aquí de altruistas Venga, Paimon Necesitamos un plan Creo que el juego no está completamente terminado No estoy seguro, ¿eh? Pero diría que no Porque hasta donde he visto hay dos ciudades ahora mismo Y... Que yo sepa había siete o así Que iban a sacar O sea, creo que hay cosas que todavía no han terminado de implementar Con Storm Terror, atacando a Marlep Tenemos la oportunidad de cortar el problema de Raid Haciendo uso de sus poderes mágicos Lisa inspeccionó la tormenta que cubre Y descubrió el origen del poder de Storm Terror ¿Vale? Y... De los templos de los cuatro vientos Vale, pues habrá que ir a los templos, ¿no? Lo que pasa es que creo que no tenía nivel para ello, ¿eh? Tres de los cuatro Y el último, ¿por qué no? El último, ¿por qué no? A ver... Yo no tengo ni idea de por qué solo tres Explícate Es algo que solo los lugareños saben Hay uno que no, ¿por qué no? Me darán a la bruja ahora Pues nada, habrá que ir a las ruinas estas Espero que sea alguna de mi nivel Porque si no me van a fundir Gachapón Deseo desbloqueado Coño, no me ha dado tiempo a leer Tienda, tienda desbloqueada F3 A ver, ¿esto qué cojones es? Gachapón Pide tus primeros diez deseos con un 20% de descuento Obtendrás a Noel Con diez deseos obtendrás al menos un personaje de cuatro estrellas Vamos Oye, ¿y cuántos deseos tengo? ¿Once? ¿Es esto? ¿Esta mierda? Entonces podría poner... Pedir un personaje, ¿no? Intentos restantes Noel A ver Diez deseos Son estos Yo tengo once aquí, ¿eh? Cupón gachapón Aquí pone que tengo ocho Ocho, ocho, diez Yo no pienso pagar, ¿eh? O sea, yo no pago ni un duro Porque esto es gratis Arco de cuervo Ah, supongo que te da algo así Alboleo, ¿no? Arco de cuervo Hoja fría Le pondré esta espada si me dejan Orbe esmeralda O sea, me están dando un huevazo a cosas, ¿no? Borla negra Guía mágica Tirachinas Pero si esto es un arco ¿Qué cojones? Y Noel Cuatro Hostia, está bien eso, ¿eh? ¿Habéis desbloqueado ese personaje? Juramento del arquero Vale, creo que tengo... O tengo que elegir Voy a darle esta primero Por el caso Nivel uno Tal, tal La criada de confianza De los caballeros de Favonius Sueña con convertirse algún día En caballera de la orden Vale, pero el resto también me lo han dado, ¿no? Me lo han dado todo, ¿no? Bueno, esto es para ver Todo un poco lo que me han dado 135 polvo estelar Vale, intercambiable por artículos poco comunes en la tienda beta Crear nuevos destinos ¿Qué pasa si le doy aquí otra vez? Pedir 10 deseos Falta en encuentro del destino 5 ¿Quieres recastar 800? ¿800 qué? ¿Qué cojones es esto? Venga, vale, sí Protogemas insuficientes ¿Quieres usar cristal génesis? Creo que no tengo Lo voy a dar así Interfaz de recarga de cristales Venga, a mí mientras no me hagáis pagar Los cojones Que os den Yo no pago ni un duro Vale, oye, ¿y por qué no tengo a la tía esta ahora? A la Noel Aquí me sale Pero no me deja perseguirla Eh, perseguirla Ponerla Vamos a mejorarla Ah, que no puedo, ¿no? Estito pobre, joder Oye, vamos a ponerte alillas a ti también, ¿no? Estas Y estas las tiene puestas también, ¿no? Porque le había puesto Vale, sí A ver, tenemos Amber, Lisa Y Kaella Amber A ver, vamos a hablar con Amber ¿Para qué? Bueno, pues... Eso no se cuenta gran cosa A ver, vamos a hablar con... Caella No, Caella no Lisa Uy, cariño, cariño ¿Cómo peleamos contra el dragón este? En equipo, ¿no? Vale Pues yo me pegué con él y le vencí, ¿eh? Eso sí, el cabrón no atacaba ni nada Me temo que a juzgar por su nivel de poder a Nemo Derrotarlo no será tan fácil como recoger su lunes Vale Y esta, Jin, ¿qué te cuentas? Todos los caballeros son tan estrictos como Amber Entre nosotros no ha habido ningún mal Ahí está brillando algo, ¿eh? Está perdonada, hombre Vale Aquí parece que no hay que hacer nada más Lo que no sé es por qué están ahí todos parados La leyenda de Vanessa Yo voy cogiendo aquí libros Libros Si se puede choricear Choriceo Vale, ¿qué hago? ¿Me voy? Vamos a mirar un poquito más ¿Ves? Ahí hay otro libro ¿Este se puede coger? ¿Que brilla un poco? No, no A lo mejor me dejan ahora Con lo que he cogido Subir Eh, aquí hay algo, ¿no? Subir de nivel a la otra, ¿no? Vamos a ver Esta es la mierda Oye, ¿yo no he cogido libros? Pues nada Habré cogido otra cosa Vale, ¿qué hacemos? Habrá que irse ¿Qué me dice la misión? Reúnete con Amber Frente a las puertas del templo Pero si la puerta del templo No, espérate ¿Dónde cojones es? ¿Será por aquí? Cada región tiene sus propios platos Para hacerlo solo necesita la receta Tal, tal Habilidad me sobra Vale Tenemos que ir Hacia allá Mira, ahora sí puedo Pillarme a esta Me recuerda Un poquito así A simple vista A A Lisa Creo que se llamaba De Tekken Que es un robot A Lisa Bosconovich O algo así O Bosnovich O... No sé Bueno, el que conozca a Tekken Sabrá a quién me refiero No sé Se da un aire, ¿no? Por el movimiento y tal Pues vamos a las puertas del templo A ver qué quieren Voy a probar a Amber un segundo Porque sus alas Sí que las había notado como A la hora de girar Sobre todo, ¿no? Que iban un poco raras Es como que gira Como con una corriente de aire Oye, aquí se puede coger algo, ¿eh? Choriceo eso Vamos con esta Eh... Hacia aquí, adelante Pues a ver si puedo subirla de nivel Porque está un poquito en la mierda Se va a caer, ¿eh? Espérate, este tendrá más aguante, ¿no? Yo creo Oye, quiere subir, tío Se está consumiendo todo el aguante Y no sube, ¿sabes? Vamos a esperar a que se recargue Esto a lo mejor está un poco alto, ¿eh? Para poder escalarlo No, mira, he podido Hay que seguir para adelante Sube, sube Vale, vamos a probar a planear desde aquí con Amber A ver cómo van las alas Supongo que se hacía eso de allí que brilla, ¿no? ¿Son los templos todo eso? Consume, aguante el volar también, ¿eh? Lago de sidra Mojado, ¿vale? Estoy mojada ¿Puedo cambiar el personaje mientras nada o no? Hostia, cuida, cuida, cuida con el aguante, ¿eh? No, no, baja, 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 baja Oye, me consume aguante el estar aquí en el agua O carga más lento o algo No está cargando, ¿eh? Esto puede ser un problema O sea, si no me muevo no consume Pero tampoco recarga Así que es una mala decisión Estar aquí No tengo aguante para subir Creo O me ha cargado ya Me muero, ¿eh? Me muero Si es que no, no se puede Me flipaba ahí yo, ¿eh? A ver, vamos con este Que este tenía más aguante Vale, las alas van raras cuando giras Cuando no van normal Esta es la entrada por la que he entrado antes Sí, ¿no? Lo del niño y las palomas y tal Se ve con mucha niebla ahora A ver, el ataque de esta ¿Cómo es? O sea, pues me mola, ¿eh? ¿Y qué poder tiene esta? A ver ¿Qué hace esto? ¿Esto es para cubrirse o algo? Pues vaya mierda Hola Lin Una manzana para mí ¿Lagazo o qué? Que yo quiero la manzana A ver F Investigar Hola Nakai no Wawa O como sea Vale, vamos a Al templo este Creo que me mandan, ¿eh? Sí, correcto Bueno Aquí hay alguien con Quien hay que hablar Ah, sí, Samber ¿Y si yo voy con Amber? ¿Qué hablo? ¿Amber con Amber? Ah, bueno Me ha equipado al tío directamente Este es uno de los cuatro templos Del viento abandonados Pues este creo que pedía Nivel veintitantos, ¿eh? Haya un nido de bestias Un campamento de... Vale Fácil ¿Dijiste que tiene su propio templo? ¿Será ese al que no podíamos ir? ¿Fue alguna vez uno de los cuatro vientos? Yo no siento nada Que sí, que sí Lo que tú digas Venga, vamos Que asco me da los consejos estos, tío Proteger Vale Vale, el escudo es lo que tenía Tía esta Que es para cubrirme Pero yo qué sé Hubiera preferido otra cosa Templo del halcón Adentrate en las profundidades Del templo del halcón Nivel de equipo recomendado Nivel 4, vale De sobra ¿Me dan esto? ¿Qué cojones es? Ah, experiencia de aventura Vale Diez de estos ¿Esto es para subir nivel tal vez? Sí, vale Y tres de estos Para fortalecer el arma Vale Desafío a un jugador Eh, ¿podré entrar con el que quiera? O llevo los tres Voy con este, ¿eh? A ver, a ver Espérate Empezar Vale, tengo marcado el mío, ¿no? Directamente Empezar, venga Cuando piro Entra en contacto con dentro Produce el efecto de quemadura Pero si me deja ir cambiando, ¿no? Sí, correcto Vale, vale Abrete puerta A ver que hay por aquí Vale ¿Eso está cerrado? Vale Sabía que tenía que hacerlo con esta Primero este Que vaya destruyendo aquí cosillas ¿Qué hay que rapiñar? Trigo Un poco más hay aquí, ¿eh? ¿Qué me dais? Tenemos un camino por ahí Y por aquí Comunicas, ¿no? Ah, no Un cofre Dadme cosas Dadme cosas Todo para mí Visión elemental Para ver los atributos elementales De los diferentes objetos Cada elemento tiene su propio color El color verde Simboliza el elemento dentro El cual puede ser incendiado Por el elemento piro Esto es muy dioso, ¿eh? Los escudos de madera Tal, tal Vale Pero a mí me dice que vaya para allá ¿Esto qué es? ¿Un portal o algo para ir para allá? Vamos a pegar a este No llegas No le hago nada Porque tiene escudo, el cabrón Vale ¿Esto qué es? Lo mismo tendría que haber leído eso Pero bueno ¿Qué es esto? Carpe diem Oye, a Lisa me la han dado Acaella Oye, ¿y a caella también me la han dado? Bardo itinerante Empezar a usar ¿Esto qué hace? A que me teletransporta a otro sitio Descripción del personaje Quita, coño Venti Ah, esto es para probar personajes Xiangling A ver, ¿qué tienen? Eso mola Y a ver, Venti Venti era la que estaba con el dragón O sea, su ataque especial Ah, no, vale Es este ¿Qué hace? ¿Vuela y ya está? Pues vaya puta mierda Vale, ¿cómo coño vuelvo Donde estaba yo antes? Salir del dominio A mí dame lo mío Donde yo estaba Eso no sé para qué era Pero bueno Eh, ¿por qué me habéis echado aquí fuera? Yo estaba dentro Espero no tener que hacer lo mío Lo mismo otra vez Empezar Me están timando Bueno, sí, ya te digo Me han timado Vale, sí, sí Esto es para quemar Dadme cosas Dadme cosas Oye, ¿y lo que me han dado antes Se me habrá guardado? Todo para mí Portal de resurrección Utiliza visión elemental Pero eso como cojones se hace, tío Visión Mantén presionado Para activar, a ver Vale, vale, vale Pero esto no creo yo Que lo vaya a usar mucho Lo verde Que es protección O algo de eso, ¿no? Que llueva Venga, vamos a pegarnos Vaya hostia le he dado Y con esta que la tengo A nivel 1, ¿eh? A ver si la puedo subir A algún nivel Esta gente Mucho nivel 4 Pero Tengo protección ahí Está muy guapo Ir caminando entre personajes Carne de ave Manzana Hambre no vamos a pasar Carne cruda Yo rapiño todo Me lo llevo Aunque no lo use A ver A ver si podemos subir A Noel Un par de niveles O algo, ¿no? Estaría bien Confirmar Noel nivel 3 Bueno, algo es algo, ¿no? Por aquí Barriles explosivos Este es mucho más rápido Pero esta me gusta más Como pega Dádmelo todo ¿Qué es esto? Un rábano, ¿no? Zanahoria Y ya estoy sin aguante No, pero Esto de aquí No he terminado De entender esto Supongo que es para Que no se me salte Nada, ¿no? Hace muy poco daño Con el arco La otra Kakaine Y Kakoyno ¿Cómo llegaremos ahí? Pues no tengo Ni puta idea Pero ahora veremos Esto que hace Vale, se la tengo que usar Es este, ¿no? El ataque piro O el El de la Q Un doble salto Vale, vale Pues subimos Fácil A ver Vamos a quitar Esto de reacción elemental No me gusta Que tenga que estar leyendo Todos los putos consejos Tío Buenas ¿Qué cojones es esto? Pues nada Si hay que pegarlo Se le pega Qué cansancio Mucho Yo también tengo mucho sueño Esta mierda era el templo Y ya está Pues esperaba más, ¿eh? En el pasado podíamos defender la ciudad Y mantenerla a salvo Suena muy filosófico Pues yo pensé que me darían a la Lisa Esa primero Yo a eso no la pregunto Que está loca No necesariamente O sea, no pongas excusas Si eres tonta Es tonta Desafío completado Obtenido 10 de eso Vale, a ver si podemos subir a Noel Era Noel, ¿no? Sí, Noel Algo más Nivel 8 Nivel 9 Ahora ya más o menos Están todos igual, ¿no? 15, 14 y 9 Bueno, están un poco ahí desnivelados Vale, esto me dice Que vaya para allá Pero por aquí ¿Qué cojones hay? Ah, por aquí he venido yo Eh, ¿y por aquí? Saltar, coño Ha saltado un poco tarde Da igual, no parece que haya nada Salir del dominio F Bueno, gente Pues hemos hecho un templo de estos Ahí hay algo Que creo que si lo seguía Me llevaba hacia una recompensa O algo, ¿no? El bichejo este Levantamiento A ver, ¿esto? Esto había que seguirlo Si no me equivoco ¿Qué cojones ha sonado? Cofre sofisticado ¿Y esto qué cojones es? Está mojado Pues aprovechamos No, con Amber no Me he equivocado A ver, bicho Deja de moverte ¿Esto qué es? No me deja pegar al bicho este Espada de mercenario Vamos a mirar un poco las armas Porque yo creo que tengo para cambiarlas Cambiar ¿Cuál lleva? Lleva hoja desafilada Esta es mucho mejor, ¿eh? Fortalecer A ver si puedo ponerme esta Y fortalecerla Mejora nivel 8 Confirmamos Detalles Refinar ¿Refinar para qué es? ¿Para perderla o algo? A ver ¿Esto qué hace? Al refinarlo Refinando al rango 2 Vale Pues refinarla Ya está refinada Fortalecer No puedo Porque no tengo nada Para atrás Pues entonces Esta Vamos a cambiarla Oye Equípatela, ¿no? Ah, que estoy en combate ¿Cómo que estoy en combate? El bichejo Ahí sea asqueroso, ¿no? A ver si con esto se muere Hola, Goldwing Ahora ya no estoy en combate, ¿no? A ver, armas Equipamos esta Vale, ahora tenemos una espada mejor Artefactos Aquí se puede poner Esto Fortalecer Confirmamos Esto es muy brilloso todo, ¿eh? Pero Es lo que hay Conjuntos Erudita, tal, tal Nada No entiendo nada de eso Vale, ¿qué más? Vamos a ver si podemos Mejorar algún arma de otro, ¿no? A ver, arcos ¿Cuál tengo? Este está en nivel 12 Que es el que lleva, ¿no? Daño 42 Estos hacen un poquito menos de daño Pero creo que son mejores, ¿eh? Tirachinas Arco recurvo Juramento del arquero Arco de cuervo Pues este ¿Puedo fortalecerlo? Creo que no Porque no tenía nada Con una espada Pues nada No sé qué tiene que ver una cosa con otra Pero bueno ¿Refinar puedo? No Vale, vamos para atrás Y a ver esta ¿Qué tiene? Esta no tiene artefactos ni nada Le ponemos esto Vale, eso no puedo Porque lo tiene equipado el otro Armas ¿Qué armas tienes? Tiene esta Y esta La otra es la mejor, ¿eh? A ver si la podemos fortalecer esta Un poquito, ¿no? Un nivel, ¿vale? Ya no puedo fortalecerla más Pero puedo refinarla o algo No, ¿no? No, no me deja refinar esta Hombre, seguramente no tenga los materiales Pero es raro Esos son los bichos que me dicen que siga Ahora me dicen que vaya Hacia acá De todas formas No sé cuánto tiempo llevo Pero creo que llevo bastante Así que iré dejando por aquí el capítulo Y poco más, gente Nos vemos en el próximo ¡Gracias!